Muy bien, bienvenidos a este nuevo entorno de Cosarela. Qué hermosa estuvo la entrada, hasta me puso más contenta de lo que ya estaba. ¿Qué tal su inicio de semana, muchachos? Después de mucho amor y amistad. Por supuesto, pero que esa no se acabe nunca. Que todos los días haya amor, haya cariño. Bueno, mejor dicho, amors. Ese es el amor. Pero bueno, todos muy contentos, iniciando una semana más, de estar aquí, por supuesto, en Pasarela. Y bueno, esto es una súper, como le llaman, un refresh para nuestro programa. Las fotos con todo mundo, el cariño, tantas cosas bonitas. La carne asada. Ni se diga, pelón, como siempre te lo hiciste. ¡Qué rico! Oigan, es un privilegio estar en vivo porque escuchamos su punto de vista, como en nuestro noticiero. Todas, no hay ningún pretexto para que usted se comunique con nosotros. ¿Quién está cumpliendo años? ¿Qué están festejando? Y está la familia completa ya aquí de Pasarela. Bueno, casi, no me falta el tremendo Ochoa, que lo voy a ir hoy tempranito. ¡Mirá! ¡Mirá qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Mirá con la viborita! ¡Mirá con la viborita! ¡Mirá con la tarde a todos! ¡No era que andamos chambeando en un teslo! ¡Ah, ¿por qué también eres boxeador? No, estaba probando un timbre y me quedé en el ring. ¡Ay, me quedé! Ahí andaba, me dio toque bastante. ¡Eletrizante, no! ¡Eletrizante! ¡Eletrizante, no! ¡Elo bien fuerte! A ver, ya ve. A ver, platícale al puerto. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Aquí nomás, fíjate que me acabas. ¿Cómo te llamas? Todo el mundo quiere conocer. Me dicen el MAI. El MAI. Así es, me dicen el MAI. Ahí ando de aquí para allá, zumbi, zumbi, ¿tú crees? Todos los MAI son bien chambeadores. Todos los MAI. Yo arreglo la colarera. ¿Qué? La colarera. No, porque se le tapa cara de rato, y ando para arriba y para abajo. Ah, y está guapa la vecina. No, está bonita, está bonita la vecina. Lo que te digo, la visita seguido. ¡Oh, seguirísimo! Mírate, ¿no? No lo sé. Ella va a ser muy sospechosillo. Hay que darle mantenimiento a la vecina. A la vecina. Ah, sí, crees. Oye, MAI, pues te voy a dar chamba. ¿Y qué hora? ¿Es de aquí o la de Estados Unidos? No, yo creo que la de aquí. No, digo, porque la de allá no sé arreglarla, la de aquí sí. Tenemos que las horas están en inglés. Of course. Oye, Marcela, ¿sabe lo que es un ladrillo? ¿Qué es? Un gritillo de un perrillo. Ah, no, es cierto. Bienvenido, MAI. Gracias por estar aquí. Oye, pues nada más te habíamos visto pasar y pasar, y nunca nos hacías caso. ¿Es el milagro que tienes un minutito para nosotros? Es que ando aquí en la remodelación para los noticieros, ahí ando pegándolo. Ah, sí, es cierto. Ahorita voy para allá y le voy a pegar pa, 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 en toro, ya sabe. Pues queremos que quede rápido el nuevo estudio, por favor, ¿eh? No, va a quedar rapidísimo. Mañana lo tengo. Ah, ahí sí. Ahorita me voy a tardar y no. ¿Qué se esconde? Ese MAI va a estar muy cotizado. No, va a cambiar aquí pa' allá. Bueno, ahorita lo voy a pegar pa' allá, pa' la vecina, pa' la vecina. Bienvenido, MAI. Oigan, y bueno, ya después de saludar a MAI, que se le atravesó. Tengo la frase, tengo la frase. Pero también tenemos los cumpleaños. ¡Que venga el mariachi! ¿Qué nos parece si felicitamos a todos los que llevan el nombre de Pedro Damián? A todos ellos muchas felicidades. Porque es en un calendario que tengo aquí en la conciencia, cariño. Y bueno, ahora sí, la frase. La frase de hoy dice, la acción, perro parado. Es la acción lo importante. ¡Acción! Hay que hacer las cosas. Claro, claro. Oiga, nuestros compañeros ya están allá en el balcón. Ya los ven muy platicadores. Les cayó muy bien este fin de semana de festejar el amor y la amistad. ¿O no, chicos? ¡Claro! Perfecto. Oye, ¿viste a mi amor platónico? Danilo Carrera. Me muero, me encuelo, me caso mañana. ¿Lo viste? ¿Tanto así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí, hombre! Y me lo ganó mi cherre, ¿no? ¿Qué pasó? Que ya te voy a conquistar. Agárralo de este lado, mira. ¿Qué pasó? Agárralo de ahí. ¿No, por qué? Agárralo, hombre. ¿Qué? Para hacer conexión. Para estar conectada. Agárralo de ahí. Agárralo de ahí. Oye, Amanda diciendo que anda con el mosco, ¿tú? ¿Qué? Ay, ya está rápido. No, no es cierto. Resultó que el mosco era mosca. ¿Qué pasó? Y somos cada muerta. ¿Qué pasó? Oye, ¿tú qué signo eres? ¿Qué? ¿Qué signo eres? Yo soy Tauro. ¿Sí? ¿Cuál eres tú? Sin necesidad de esto. Virgo. Espérate. ¿Tú también eres Virgo, no? ¿Y si eres Virgo o no eres Virgo? Sí, que pues compare. Bien Virgo. Bien Virgo. ¿Son bien Virgos? Aquí andamos. Siempre. Es cáncer. Ah, es tremendilla. Es cáncer, la vecina. No le interesa a este qué signo sea. No, no importa. Lo que caiga va. No importa. Estamos agarrando de toro, ya sabes. ¿Ten los camarógrafos? ¿Qué andamos? ¿Qué? ¿Qué pasó? Con razón, a Memo, lo vi bien contento ahorita. ¿Veis Virgo? ¿Veis Virgo? Sí es primo del Mosco, Mosca. ¿Cómo se sordea Angelito? No. Bueno, ya pasó el día del amor y la amistad. Fue quincena y todo el show. ¿Cómo te fue? ¿Todo es quincena o ya no? No, me llama la vacuna novia. ¿Pero valió la pena este fin de semana? No, la vecina. La novia del Mosco porque ya se la bajé también. ¡Ándale! ¿Qué cosas? Andan peleando todos ustedes dos. Se van a quedar árbados. Tienen los como en diciembre. Tienen los como en diciembre. Sí, siempre los terrenos. No, no, no. ¿Usted quiere saber si los primos le van a pelear los terrenos de la abuela, del abuelo? Si va a haber dinero, va a rendir, va a caer un amor nuevo, van a seguir con el viejo. ¿Qué va a pasar? Pues Mónica Rodríguez nos va a contar todo. ¿Tú qué le quieres preguntar? Oye, Móniquita, vueltas. No, 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 porque ya me agoté la quincena, mamá. Ay, madre. Muy mala, hay que ahorrar. Presta atención desde ahorita y vamos a ver qué nos dice, Mónica. Vamos a ver. No te vayas. A ver, por eso te dije, siéntate, siéntate y presta atención. Oye, viene con toro, ahorita el virgo, manche. ¿Anotaste el de todos? El de toros, ¿y para qué andamos? Oye, no manche, yo le digo a la gente, va, que el dinero a mí no me hace feliz, man. Me hace falta porque no tengo. ¿Qué va a decir este vato? Oye, ahorita, fíjate, ahí tenía 10 hojas, tenía 10 horas, mejor. No sé qué lejos. No, pues. Tú muy mal, oye, ya dejaste aquí todo tu changarro para esto. Ay, muchacha, quítate la norma para que te exigene un poquito el cerebro. ¿Para echarme la mano? Falta, vamos a ir a tomar. No, me tiene la mano. Pues ya, ¿no? Eh, córner, el vato se agüita. El vato se agüita. Te senté para que pusieran los horóscopos. Ya, ya estás echando rollo aquí. Porque tú es más guapo. Se agüita porque tú es más guapo. Oye, me hasta parece que quieres ser doctor y conductor ya tú, ¿eh? Mira mi brazo, mira nomás, no, mamá. No, 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 no. Yo pasé cargando estos cables como dos años, así que... No, no, no. Falta la segunda parte de los horóscopos. No te la quieres perder. Estate pendiente de lo que resta del programa porque apenas vamos comenzando, chiquicorte. Y regresamos. Recuerda que estamos ahorita renovados para mí. Oigan, durmieron, pero no descansaron. Amanece más atropellado de cómo se durmió. Ya hay que cambiar ese colchón y para eso está con nosotros Dolores Tobar por parte de Supercolchones. Bienvenida, Dolores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues, qué mejor momento que acudir a una de nuestras sucursales de Supercolchones. Ya que en Supercolchones es... Claro que sí. Pero que vaya el día de una vez, ¿no? Exactamente. ¿Lo vaya a hacer? Exactamente. No deje esperar para el día de mañana. Vaya al día de hoy y aproveche hasta... Sí, hombre, todas las sucursales ya tienen esta promoción. Claro que sí. Muy bien. En el Supercolchón. Y amplio horario, corridito, para que no haya pretexto. 10 de la mañana, 9 de la noche, horario corrido, entrega sin ningún costo. Recuerde, contamos con los precios más bajos, se lo garantizamos. Garantizado. Que no se le pase. Está muy bien. Ahorita estaba escuchando las promociones que trae Supercolchones para nosotros. Sí, porque tú traes una cara como que no dormiste nada bien, ¿eh? No, es que mi colchón, fíjate, todavía lo sigo pagando. Sí, todavía lo sigo pagando y mi mamá no lo terminó de pagar. Y ahí no he cambiado el colchón desde que nací, May. ¿Cómo? Desde que nací no cambiaron. Se nota, se nota. Se nota. No, que tengo ya la cara muy fea. No, yo creo que se te encaja el resorte en la cara. No, ya lo voy a cambiar. Ya lo he embarcado ahí. Pero, pero qué padre, qué padre, fíjate. Ya 60% y todo el mes. Hasta un 60%. Hasta, oiga, y ahí... El día de hoy, ¿ves? La balona para que me haga más descuento. Claro que sí, ahí te espero. O hay que aprovechar el toro, el toro hay que aprovechar ahorita. Sí, sin falta. Para que ya no andes así, mira, hasta jorobado andes ya. No, me... Derechito, derechito. No, ya me voy, ya, ya me voy, supercochón. No tiramos con más aquí en Pásala, no te vayas. Que nos acompañe con aportaciones que son tan importantes como la de este día, por supuesto, que tiene una gran relevancia. Niños solitarios. Estamos realmente inmersos en un mundo que no entendemos, Gabriel, qué está sucediendo con los niños. Pero más con los adultos, ¿qué estamos haciendo? Pues fíjate que esta situación bastante triste, de la cual tenemos que hablar el día de hoy, pues surge a través de lo ocurrido en México con esta niña. Pues no sé, a la época dice, Marcia, que yo iba sola cuando era niña a la escuela. Yo también lo vivía, andaba en bicicleta. No, a la escuela no, a la tienda. No había ese miedo, esa angustia. No, estaba ahí cerquita de mi casa y sí, media cuadra. O sea, nos tocó un mundo distinto a nosotros. Claro. Pero el México que hoy tenemos, encima de tantas infamias que hay de diablo en México, pero tenemos que ponernos a trabajar en una labor preventiva. No es una labor de conciencia en los padres de familia para darnos cuenta, primero que nada, ubicarnos. El tipo de México que tenga, que eso no le va a ocurrir, pues estamos poniéndonos en un grave peligro y es una falta de... Aba, ¿nos hemos vuelto más malos? La maldad ha existido toda la vida, pero ¿qué está pasando? Cada vez hay más gente mala, nos hemos vuelto más insensibles incluso. Sí, por supuesto, eso es un hecho innegable. El ser humano ha aumentado, no solamente en México, en el mundo. Cada vez somos testigos de cosas. En nuestra época, pues no había casos de niños en primaria que asesinaron a nadie, que se suicidaran. Eso hoy ocurre, antes no pasaba, eso es innegable. No es una cuestión de los medios. Entonces, sí es una labor muy fuerte de conciencia para ubicar que tenemos que resolver nuestros propios problemas personales. Carlos Salgarete, aquí andan en la calle, solos exponiéndose. ¿De dónde viene, por ejemplo, este crecimiento, esta maldad? ¿De mala crianza, de mala educación? O sea, ¿por qué se provocó esto? ¿Por qué llega? ¡Ea, ea, ea! Me gusta mucho la música, ¿eh? Oye, sí, está muy, muy buena. Me contagia la buena vibra. Para que vean, nos renovamos para ti, pero tú también tienes ganas de renovarte, ¿eh? O tienes un evento y quieres lucir espectacular, visita ya a Benji Flores, porque en Benji Flores Salón tienen todo para que estés guapa y guapo, ¿eh? Así es. ¿Cómo puede llegar a Tampico otra vez con el peinado y maquillaje? ¿Tienes pensado algo diferente, así, extravagante? Te diré, ¡surprise! Pero bueno, con Benji también, excelentes recomendaciones que él siempre nos da. Así como al igual, mi querido Oscar Chicaivá nos tiene una excelente recomendación porque se viene un tour gastronómico aquí en nuestra zona que hay algo que resalta nuestra bella ciudad o nuestra bella zona sur de Tamaulipas, sin duda, es la comida. ¡Claro! Que nos lo cuente todo el pelón. ¡Vámonos!